¡Eso! Bueno, ahí están nuestros hermanos de Kulka B. Bueno, ahí está la vestimenta originaria del distrito Kulka, la chaqueta. Bueno, ahí están los micanes con sus distintivas banderas. Bueno, ahí están sus. Bueno, ahí está con sus ambugui también, presentando. Bueno, bueno, es que bueno, que bueno la presentación. Que bueno, que bueno. Parece hañecho, ¿verdad? Bueno, que bueno es la demostración. A continuación también hará correspondiente la demostración de las autoridades, el costumbre que tiene como sector Kulka. Bueno, ahí está el hañecho. Bueno, ahí está la canca. Bueno, qué interesante. Vamos a saborear la canca. Bueno, ahí está el restrictivo de la chicha. Y decimos en Aymar, Acusa. Bueno, Jumalico Sánchez. Ya se pusiste en Acaja Kichuro. Con Ateja. Má actividad. A Paz Kakeraki. Acaja a través de los años en Paz. hermanos de Soro de Ururo presentativa demostración festival de Taki 5 Sataki hermanos de Espíritu Oculta bueno 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 ahí está la la cacharpaia la cacharpaia el costumbre un aplauso un aplauso bueno bueno ahí estamos viendo el costumbre bueno bueno que interesante igual es cosa poner aquí un comata en esta costumbre en la Cataluja seren de obje que una típica demostración del festival de Taki 5 bueno como como ya se vale milan serán de Lutro como pasante bueno como ya se una actividad importante una demostración una distrito y como ya se ¡Adiós! ¡Gracias!